Vamos a hablar ahora de altas temperaturas y también de cuidado de la piel, de una campaña de prevención que ha realizado el municipio. Le vamos a agradecer a César Pauloni, quien es el director de salud del municipio. César, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien. Primero vamos a hablar de estas altas temperaturas que vinimos teniendo desde hace días, pero que van incrementándose, por lo menos desde hoy y hasta el domingo, vamos a tener temperaturas máximas que van a superar los 42 grados. Uno se pone a pensar y quiere saber qué cuidados se deben tener para no sufrir un golpe de calor. Sí, así es. Como bien dijiste, estas temperaturas nos van poniendo diferentes tipos de alertas, alertas amarillas, alertas naranjas, dependiendo también otras conjunciones climáticas, pero una ciudad como la nuestra, particularmente calurosa y además con altas temperaturas y además digo con alta humedad, hacen que estos, digamos, estas entidades como son el golpe de calor y el agotamiento por calor puedan ser mucho más factible de que se, digamos, de que aparezcan, ¿no? ¿Qué es el agotamiento de calor o el golpe de calor? Son los trastornos que se ocasionan una vez que empieza a aumentar la temperatura del cuerpo y obviamente el organismo no tiene la capacidad de autorregularla o pierde esa capacidad de regularla. Obviamente estas situaciones tienen diferentes tipos de complejidad y de gravedad, ¿no? Y las lesiones por calor se dan por lo general cuando el cuerpo supera los 39, 40 grados o más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o cómo podemos, o cuáles son los síntomas que uno puede evidenciar en estas dos entidades? En el golpe de calor, que es un estadio previo al golpe de calor, muchas veces se da también por el ejercicio físico intenso en horas, digamos, no recomendables, ¿no? Y lo que podemos ver acá es, digamos, con los síntomas crecientes según la gravedad del cuadro, vamos a encontrar primero una sudoración excesiva. Podemos ver, por ejemplo, en los bebés, y esto es muy importante ya que son en los extremos de la vida, ya sean los bebés o en los adultos mayores, donde estas entidades se producen con más frecuencia. O sea, en los bebés podemos ver, digamos, la zona sudor en el cuello, el pecho, las axilas. También se puede observar en este tipo de entidad, digamos, ¿no? Vuelvo a reiterar, en lo que es el agotamiento por calor, la piel pálida, pero aún todavía fresca, ¿sí? Con una sensación de palidez, pero fresca. Las personas pueden llegar a sentir calor, un calor de ese sofocante, ¿no? Como se define, una sensación de sed intensa, de sequedad bucal. También pueden llegar a referir, si estás en alguna actividad física, principalmente calambres musculares, agotamiento, debilidad, cansancio, dolores estomacales, obviamente náuseas e incluso vómitos, dolores de cabezas, en niños pequeños o en bebés, también se puede encontrar un llanto que no para, ¿no? La irritabilidad. Y bueno, y en los casos más graves, ya acercándonos al golpe de calor, mareos y o desmayos. César, hoy hablaba de horarios en los cuales no se debe estar expuesto al sol cuando hay altas temperaturas, no solamente cuando uno hace deportes, sino por ejemplo cuando va a alguna de las playas que están habilitadas como solarium. ¿Cuál es esa franja horaria en la que no debemos exponernos teniendo estas altas temperaturas? Bueno, la franja horaria obviamente que genera mayor exposición a este tipo de, digamos, de entidades, son entre las 10 y las 4 de la tarde, principalmente si esas personas, además de estar expuestas al sol intenso, van a estar realizando alguna actividad. Entonces, está totalmente desaconsejada cualquier tipo de actividad física en estos horarios, ni hablar si encima de eso no se prevé, digamos, un circuito donde alguien pueda descansar o tomar fresco, sombra, estar bien hidratado. Que es otra también de las características que tienen estas entidades, ¿no? La deshidratación como causa también de esa pérdida de regulación de la temperatura. Bien. ¿Y cómo se hace, estaba pensando, ¿no?, en el horario desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde con las colonias de vacaciones? ¿Qué precauciones deben tener los papás cuando mandan a sus hijos a las colonias de vacaciones? Sí, en estos horarios hay que tratar de buscar siempre que las actividades que por ahí requieren mayor esfuerzo físicos no estén contempladas entre esta franja. Si va a estar contemplada en esta franja, que sean las actividades que por lo general tienen más que ver, ¿no?, con la pileta, el agua, que por ahí obviamente ayuda a que el organismo pierda ese calor. Y si se va a hacer alguna actividad física, tiene que ser obviamente que además de supervisada, acompañada de un plan de hidratación previa y permanente, y más allá de eso, obviamente con descansos, con descansos pautados a la sombra, ¿no?, o en lugares frescos. Esa es la recomendación que uno puede dar, digamos, sobre todo en esto que me parece muy importante como lo preguntás, ¿no?, de las colonias de vacaciones. César, dejamos por un ratito de lado este tema para hablar de otra campaña que llevó adelante el municipio, se conocieron números en los últimos días, y también está relacionado justamente con el sol y con la piel. Esta campaña de prevención del cáncer de piel, ¿cuáles han sido los números o el balance que tiene el municipio? Bueno, la verdad es que fue una campaña propuesta por el laboratorio, como todos saben, la Roche-Posay, y a la cual adherimos plenamente, sobre todo nuevamente la ciudad de Santa Fe, es una ciudad, digamos, que tiene mucho sol, que tiene muchas personas que aún toman sol, digamos, ¿no?, con el riesgo que eso conlleva, y nos pareció sumamente importante no solo llevar la campaña, sino también llevar, digamos, acciones de sensibilización y llevar la información a las personas. La campaña se realizó, como todos recordarán, el 18 y 19 de octubre, y luego finalizó, porque la verdad es que tuvimos una convocatoria sumamente exitosa en esa época, entonces se generó un listado de personas que finalizó entre el 7 y el 9 de diciembre, obviamente con la atención de estas personas. Lo que se hizo básicamente fue revisar a estas personas con, digamos, alguna paratología especial, y obviamente fue una aproximación a un diagnóstico y una derivación oportuna a aquellos casos que fueran positivos. Recordemos que, para enmarcar un poco, el cáncer de piel es uno de los cánceres más comunes, ¿no? Uno cada tres cánceres son de piel, pero también es el más curable. Con lo cual, a lo que apuntaba la campaña y donde nosotros queremos trabajar es en atender, digamos, los síntomas temprano de esto. Para eso, obviamente, se usaron algunas cuestiones importantes o algún método que se les enseñó también a las personas que se acercaron, cuáles son los métodos, el ABCDE, que revisa varias características de estas manchas o lunares que nos pueden advertir de alguna situación que tengamos que hacer una derivación a un médico dermatólogo. De las cuatro jornadas de la campaña de este año 2021, participaron 432 personas y el 17,8%, estos son 77 personas aproximadamente, fueron derivadas con algún hallazgo característico de riesgo a un médico dermatólogo para, obviamente, hacer un estudio con mayor profundidad y seguimiento. Es un número que, si bien por ahí uno lo puede encontrar también cuando revisa otras campañas en otros espacios, es un número que nos alerta, digamos, de estar atentos a cualquier sintomatología. Obviamente, encontramos también, y Santa Fe, la ciudad de Santa Fe fue la ciudad que, esto dicho por el laboratorio, que más personas congregó en el país en esta campaña 2021 por las características que tuvo la campaña, que en cuatro días tuvo una adherencia de la población interesante. Bueno, y recordar también, cuando llega la temporada de verano, ya previamente uno debe acercarse a un dermatólogo para hacer cualquier tipo de consulta, no solamente por lunares, sino también por los protectores solares que se deben utilizar. Sí, exactamente, digamos, ¿no? Recordemos que la exposición, digamos, a los rayos ultravioleta es acumulativa, no es de un verano y el verano siguiente se suspende, por lo cual, lo que decías, es así, digamos, hay que tratar de consultar al médico dermatólogo una vez al año, revisarse esos lunares, esas manchas que aparecen, y obviamente consultar cuál es el, digamos, el protector solar adecuado para diferentes etapas de la vida, para diferentes pieles, y bueno, y obviamente estar atento. En la ciudad de Santa Fe es inevitable la exposición al sol en algunos lugares, pero sí lo que podemos hacer es estar medianamente protegidos para tratar de evitar este cáncer, ¿no?, que es tan común. César, muchísimas gracias por este tiempo, que tengas buen día. No, gracias a ustedes por la comunicación, buen día. Hasta pronto.